Buenas seres y serás de Youtube, aquí está de nuevo Failbar en un nuevo vídeo, en este vídeo, bueno, es un vídeo informativo, sé que hoy dije que tocaba dos dioses y medio, pero no pudimos traer dos dioses y medio, ¿por qué? Porque el jueves, no, el miércoles, que es cuando teníamos que grabar el capítulo para el jueves en el canal de Adri, y el viernes en el mío, yo pues me quedé un poco dormido, ¿sabes? Y no pudimos grabar, y entonces no tenemos los vídeos para hoy y para ayer, así que nada, ese es el caso por el que no os puede traer hoy dos dioses y medio, y no os puede traer Phoenix Wright, porque quería traeroslo, tenía pensado grabarlo hoy, pero me he dado cuenta de que no me da tiempo grabar Phoenix Wright, renderizarlo y subirla a tiempo, así que os traigo este vídeo informativo, porque además tenía ganas de hablar de ciertas cositas, una de esas cositas era esto, porque no os puede traer Phoenix Wright y tal, y la otra cosita era, ¿qué vamos a hacer el domingo? Quiero daros siempre un pequeño adelanto de qué voy a hacer el domingo en especial, y cuando no tengo ideas me gustaría preguntaros qué se os ocurre, tengo una idea para uno de los vídeos del domingo, pero la otra idea, ahora mismo no se me ha ocurrido nada que hacer, sabéis que los domingos sube dos vídeos y no son nada preparado, la verdad, suelo, bueno, a ver, preparado, sabéis, no es una serie, y suelo intentar traer algo nuevo, no sé, yo qué sé, bueno, nuevo, yo me explico algo que no sea lo común, ¿no? Por ejemplo, un top 10, es una de las ideas que tengo para este domingo, volver a hacerlo un top 10, un top 10 sobre mis Pokémon favoritos de Shino, ya que estamos haciendo, bueno, el random de Shino, del Perla, aunque sabemos que al fin y al cabo no tenemos muchos Pokémon de Shino, pero bueno, ese no es el caso, el caso es eso, bueno, lo que os estaba diciendo, un top 10 sobre mis Pokémon favoritos de cuarta generación, Y esa es una de las ideas, pero la otra idea todavía no tengo nada preparado, no tengo nada pensado para el domingo, tenía pensado, bueno, hacer otra vez Minecraft Online o, no sé, grabar unas partidas en Showdown, yo grabando y viéndolo al mismo tiempo, y hablándolo al mismo tiempo, no sé, cositas así, hacer un equipo en Showdown, grabar, ¿cómo hago un equipo en Showdown? No sé, con vuestras ideas, así que podéis dejarme esas ideas que yo he puesto ahora mismo, o otras ideas, no sé, yo qué sé, no se me ocurra ahora mismo nada, yo qué sé, probar un nuevo juego, yo qué sé, un juego de estos que son cortitos, ¿sabes? No se me ocurre nada para el domingo, así que me gustaría que me diéseis una idea, porque además, así podríais tener algo que a vosotros os interese, ¿no? Bueno, tenéis aquí al fondo unos combates en Showdown, que la verdad, me gustaría haberos traído un combate en el que hubiera perdido, porque suelo perder, no suelo perder siempre, pero bueno, cuando estoy concentrado no suelo perder, pero pierdo, yo qué sé, de cada combate 5, y he hecho 2, y bueno, de cada combate 5, sí, de cada 5 combates 1, y me gustaría haberos traído uno en el que perdiese, pero bueno, ya sabéis, en uno de los dos estuve a punto de perder, se rindió el rival porque, porque bueno, se tuvo que, no, se rindió, por, a ver, en el último combate, bueno, da igual, no os voy a spoilear los combates, bueno, eso, en fin, que espero que os haya gustado los dos combatitos que os traigo, si queréis, venga, voy a comentarlos ya, ya que estamos, venga, voy a comentar los combates un momentillo, ¿vale? Bueno, como veis aquí, la verdad, el combate lo tenía ya prácticamente ganado, le quedaban solo 2 Pokémon y a mí me quedaban 4, la verdad, tuve unos problemas antes, si os habéis dado cuenta, hubo momentos en los que me ha dado bastante miedo el rival, pero bueno, al fin y al cabo no era, no era muy fuerte, digamos, fuerte, de fuerte quiero decir, bueno, y la verdad, no me fue muy difícil ganarle, eso sí que me ha jodido un poco lo del bilicio, me sorprendió un poquito, pero bueno, dije, bueno, tampoco gané de muy sobrado, no puedo ir de sobrado, pero bueno, 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 la verdad, yo dije que con Ivettal lo derroto en nada, le hago, le hago el ataque este típico de Ivettal, el, que es un ataque, tuve suerte también, eh, que te fallase, el ataque de Ivettal es uno que tú le haces daño y recuperas vida, aunque no recupere vida, pero sabía que me lo iba a cargar porque tiene 80 de potencia, así que, Mantin me sorprendió bastante, porque dijo, bueno, eh, joder, tiene un ataque de tipo hielo, me lo congela, digo, bueno, no voy a cambiar, voy a estar con Ivettal, que la congelación no suele durar demasiado, y me sorprendió que no me hubiera matado Ivettal desde un principio con la lluvia esa, yo dije, me sorprendió que hiciera la lluvia porque este tío ha estado todo el tiempo, básicamente, atacándome a tope, pero bueno, tuve la mala suerte que no se descongelase, la verdad, y tal, eh, en fin, dije, bueno, me quedan dos, me queda Himno, Himno es mi, mi, mi arma secreta, como todos sabéis, con Himno, bueno, Himno tiene, además, además de gran defensa especial, tiene, bueno, tiene ataques para defenderse y para subirse la vida, hice protección para ver con qué me iba a atacar, entonces dije, bueno, me hace escaldar y escaldar no me debe quitar mucho, veis, no me quita tampoco demasiado, Himno encima recupera vida porque tiene restos, restos y uso, y uso deseo, deseo, bueno, me hace escaldar, me dejan amarillo, vuelvo a utilizar protección y se activa el deseo, vale, sí, protección, veis, o sea, el escaldar falla claramente porque me protejo, el deseo, 95, bueno, el 95% de la vida la tengo, le hago, ese ataque, si no me equivoco, es movimiento sísmico, ¿no? que le quita el número de nivel que tengo, ella se da cuenta de que ha perdido, que no tiene nada que hacer y se rinde, y bueno, vale, pues perfecto, digo, voy a otro combate, en este combate, la verdad, la cagué mucho al principio, la cagué mucho al principio, porque si os dais cuenta, paso el ratón por encima de Claydol, miro, que, miro qué objeto tiene, pero no miro su, su habilidad, que es levitación, y entonces lo único que se me ocurre, digo, bueno, estoy por tierra, le hago un terremoto y muerto, no, es inmune porque tiene levitación, entonces me hace su terremoto, me deja medio muerto, y esto me sorprende, porque en vez de hacerme otro, otro terremoto, me echa un tóxico, cuando no, no es necesario, ¿sabes? y bueno, vale, pues échame el tóxico, perfecto, me das otro turno para quitarte vida, ¿sabes? ¿Veis? no necesitaba el tóxico, no sé si se habrá confundido o algo, y no me querría hacer el tóxico, sino otro terremoto, pero la verdad, si su intención era hacerme tóxico, la cagué, esa trampa rocas me fastidia un poco, sobre todo porque, si sabéis, trampa rocas hace más daño a los Pokémon de tipo volador y tipo fuego, porque, bueno, trampa rocas a los Pokémon que tienen debilidad contra el tipo roca, les causa más daño cuando salen, y entonces, como es tipo volador, pues le quita más vida, le quita un 25% de la vida, y bueno, si fuera, menos mal que no es un, un, ¿cómo se llama este? la evolución de Fletching, la última, ¿sabes? ¿sabéis cuál os digo? Tail on Flame, porque le quita la mitad de la vida, lo tengo comprobado, bueno, entonces no sé qué hacer, digo, a ver, voy a cambiar, porque agro me puede hacer algún ataque tipo roca, y saco a Resiral, digo, bueno, Resiral no me debe de hacer tampoco nada muy fuerte, me hace onda trueno, y digo, bueno, vale, le voy a hacer un ataque de tipo fuego, le hago el ataque de tipo fuego este de Flamethrower, le quito, le quito casi toda la vida, es que va un poco lento, porque tienes que esperar que combate el otro y tal, bueno, Flamethrower le deja medio muerto, y yo, bueno, esto ya está hecho, le voy a hacer otro, por si acaso, porque digo, bueno, si le hago el Nitro Carga, a lo mejor no lo mato, porque tiene muy buena defensa física, y Nitro Carga es bastante débil, me sorprendió que cambiase el Nidoqueen cuando podía, Nidoqueen yo creo que le ha dado mal uso, lo ha utilizado para defender a Agron, cuando tiene tan poca vida, y hubiera sacrificado a Agron, y hubiera utilizado a Nidoqueen mejor, en el futuro, yo creo que a Nidoqueen le hubiera servido más que para hacer esto, para prácticamente sacrificarlo, aunque sí que le quito vida a Resiral, pero yo creo que básicamente lo ha sacrificado, así que me parece que le ha dado mal uso a Nidoqueen, yo lo hubiera utilizado de otra manera, bueno, Miostick, la verdad, no sé por qué, Miostick tiene una mierda de ataque, porque si os dais cuenta, Fake Out, no hace nada, eso sí hace retroceder, ah, claro, que debe de ser sorpresa, ¿no? Debe de ser sorpresa, digo yo, no sé, no sé qué ataque era, lo que pasa es que me hacía retroceder, las dos veces que saco a Miostick, aquí la cagué yo, porque digo, ah, pensé que Miostick, y digo, ah, mi Pangoro es tipo siniestro, Miostick es tipo psíquico, y digo, y después no sé por qué, empecé a pensar que Miostick era tipo, tipo siniestro, y le hago un ataque de tipo lucha, no sé por qué, no me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea, entonces digo, hostia, la que he armado, encima le bajo la velocidad a Pangoro, que voy a estar, así todo el rato, no, saco a Velosom, problema solucionado, ¿no? Ah, pues entonces, pues no me acuerdo, y eso que lo acabo de grabar ahora, ¿eh? Ahora sí que saca a Velosom, sí, ahora sí, ahora saca a Velosom, además perfecto, porque lo saco cuando él va a sacar a Agron, y así no recibo ningún ataque del rival, Encima, veis, ahora a Agron no sirve para nada, tengo la suerte de que tiene el poder oculto de tipo fuego, pensé hacerle el danza pétalo, pero dije, no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Le hago un ataque de tipo juego y ya está, con la poca vida que tenía, además es especial, ¿qué danza pétalo quizás también lo hubiera matado? Pues quizás, pero, ¿qué más da? Utilizo un ataque más débil y encima danza pétalo, sabéis, que es como, es como enfado, ¿no? Bueno, me saco un Victini y entonces yo digo, bueno, ahora hay que ir con cuidado, saco a mi Tagrandrum, que no le debe de hacer prácticamente nada, hace más daño la roca que él, ¿vale? Hace la V de fuego, que es el ataque especial de Victini, tiene mucha potencia, tiene 180 de potencia y tiene 95 de precisión, además la habilidad de Victini hace que suba la precisión de sus ataques, pero claro, si se le haces a un tipo roca-dragón, pues, eh, eh, debilidad, no, le hace un cuarto del daño que le podría hacer, ¿no? Entonces le hago un ataque de tipo roca y le dejo medio muerto, y yo digo, a ver, a Harijama le voy a hacer un earthquake, a ver cuánto le quita, porque creo que el tipo tierra es fuerte contra el tipo lucha, pero parece ser que no o algo, me debí de confundir, sí, me debí de confundir, no sé por qué lo pensaba, pero me debí de confundir. Entonces me hace Ice Punch y me mata, vale, es tipo hielo, un ataque tipo hielo, aquí podía haberme cargado el combate entero, porque saco a Tornado, sabiendo que tiene puño y hielo, le voy a hacer un ataque de tipo volador, que mi Pokémon es más rápido, claro, me hace Ice Punch y me mata, bueno, vale, pero aquí vuelvo a ser estúpido, digo, saco a Pangordo, no, que es tipo, que le puedo hacer un ataque de tipo lucha, pero saco a Velosom que es menos rápido, y claro, otro Ice Punch y me mata a Velosom, yo. Perfecto, perfecto, vamos, perfecto, digo, bueno, pues me queda Pangoro, me queda Pangoro, si hubiera sacado a Pangoro me hubiera podido quedar con Velosom para luego, pero bueno, le hago Stone Age, que es más rápido Pangoro, es un poco más rápido que Velosom, creo que tiene 10 puntos más de velocidad o algo así, por lo menos el mío, este, digo, el que estoy utilizando, bueno, me hace Freed Zower, me deja, no, no, me hizo V de fuego, creí que me había hecho Freed Zower, no. No, entonces le hago Stone Age y le mato, vale, aguanta el golpe, lo aguanto, yo pensé que no lo iba a aguantar, eh, y me saca a Meostek, Meostek no tiene nada que hacer contra mí, porque el único ataque que tiene, así que me vaya a hacer algo es ese, y ahora se rinde, dice, no tengo nada que hacer, y se rinde, y aquí acaba el segundo, ala, así que que tengáis un buen viaje, like, favoritos y comentarios.